Y hablamos de el contrabando y cuál es el trabajo y las estrategias que se están desarrollando para eliminar este ilícito y para ello vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial a través de la tecnología de Zoom, al general Daniel Vargas Carrasco, viceministro de lucha contra el contrabando. ¿Cómo está, viceministro? Buenos días y gracias por atender a nuestro medio de comunicación. Muy buenos días, Oscar, y gracias por la entrevista y aprovechar este medio de comunicación de Avia Llama para poder informar del trabajo que estamos realizando con el apoyo de las Fuerzas Armadas, una coordinación permanente con la Dona Nacional, la Policía y el Ministerio Público. Es un trabajo muy intenso que se realiza en la lucha contra el contrabando, toda vez que debemos considerar que el contrabando ya sí es una amenaza a la seguridad del Estado en términos de que afecta la economía del país, en términos que está afectando lo que es la salud de la población y también lo que afecta también a la seguridad alimentaria, como también a la soberanía. Entonces, es un trabajo que estamos realizando de una manera coordinada. Hemos finalizado una gestión 2022 con resultados muy importantes en la parte positiva, como también en aspectos negativos que hemos tenido en la pasada gestión. Bueno, como usted lo decía, es un trabajo cuesta arriba, pero que gracias a todas las estrategias que ustedes están manifestando, pues se tiene también resultados positivos. Lastimosamente, cada vez las personas que se dedican a este ilícito se dan modos para poder transportar mercaderías o productos que no están registrados en nuestro país. Tengo entendido que, sobre todo en el transporte de personas que se trasladan de un lugar a otro, es una de las acciones que ustedes están haciendo hincapié. Justamente a partir del 2021, donde ya hemos identificado que el transporte de buses de pasajeros, tanto departamental como también interprovincial, se han constituido ya en vehículos de transporte de carga de mercancías de contrabando. Hemos visto ya con bastante ya extrañeza que en su momento ya hay identificados, son 20 empresas de transporte de buses de pasajeros departamentales que han sido identificados que permanentemente están incluyendo en este tipo de delitos de contrabando. Hay buses de pasajeros que solamente tienen como pasajeros uno o doce pasajeros y hay otros que hemos visto recurrentemente que ya no transportan mercancías de contrabando y es puro tráfico de mercancías de una manera ilícita. Buses de transporte de pasajeros también modificados en su estructura original, compartimientos secretos que de alguna manera ya están sobrepasando el tema de las normativas que tiene tanto la ATT, tanto que normas que tiene también tránsito. Entonces, estamos realizando una evaluación justamente el día de hoy. Tenemos una reunión con la ATT para poder evaluar y poder ya aplicar las sanciones correspondientes que ya ha anunciado el Ministerio de Obras Públicas en una primera parte una sanción económica de 200 UFBs y en una segunda parte ya tendríamos que ir sancionando con el tema de quitar las licencias de funcionamiento a estas empresas que ya están introduciendo mercancías de contrabando de una manera ilegal, de una manera flagrante también a nuestro país. Claro, eso es lo que quería también que podamos revisar. No, usted me mencionaba, son más o menos 20 empresas de transporte que han sido identificadas. Más allá de la sanción, ¿qué se puede hacer en el tema de poder concientizar no solamente a los propietarios o a los encargados de estas empresas, sino a la gente que es la que en realidad, las personas que todavía se arriesgan a introducir mercadería que no está totalmente legalizada en nuestro país? Con seguridad que en la primera instancia se ha dialogado también con estos sectores y en la segunda instancia necesariamente tiene que haber una sanción, como digo, económica. Por otra parte, ya hemos también recibido las quejas de los pasajeros de estos buses de transporte que en su momento ellos también se ven perjudicados. Uno, en cuanto al registro permanente que se hace en las rutas principales, particularmente lo que estamos hablando de Yacuiba-Santa Cruz, de Villazón hacia el interior de Potosí-La Paz, los pasajeros también están molestos en esta situación, puesto que los buses de estos de pasajeros antes de entrar a las terminales ya están completamente llenos ya de mercancías de contrabando, tanto en los buzones donde llevan el equipo de los pasajeros, como también al interior, en los pasillos, en las zonas donde el pasajero debería colocar su equipaje de mano ya está completamente lleno. Entonces, tenemos estas reuniones de evaluación y con seguridad que vamos a aplicar las sanciones que corresponden de acuerdo a las normativas que están vigentes en las diferentes instituciones. Se mencionaba, por ejemplo, Yacuiba-Santa Cruz, el eje troncal. ¿Dónde son los controles con mayor reincidencia en este ilícito viceministro? Tenemos las reincidencias en la ruta principal que une Yacuiba con Santa Cruz. Sin embargo, también tenemos el problema del transporte de buses de pasajeros interprovincial y esto lo tenemos aquí en la frontera con el Perú, en la zona del desahuadero. Allí también realmente se ve que estos medios de transporte exceden la capacidad misma que tienen tanto los buses como también los minibuses que en su momento son de pasajeros que se convierten en vehículos de carga. Allí también tenemos un gran problema, puesto que están infringiendo varias normas. normas de tránsito, normas que en su momento están poniendo en peligro la vida de los pasajeros y la vida también de los transeúntes, de vehículos que transitan por esa zona. Entonces, hemos visto también que en estas zonas también son las que realmente son las más conflictivas que tenemos y actualmente estamos realizando una serie de operativos para poder frenar esta situación. Tenemos comprometido la participación también de los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales también que tienen la responsabilidad también en algún momento de otorgar y restringir también las licencias de funcionamiento de estas empresas que están cometiendo esta actividad del delito de introducir mercancías de contrabando. Viceministro, haciendo esta evaluación de la gestión 2022, ¿cómo van los datos en temas de incautación de mercadería y qué se hace con esta mercadería que ha sido incautada? En el informe que ha presentado la Aduana Nacional, que es la encargada de poder realizar el aforo correspondiente, la evaluación en términos económicos de todos los comisos que realizan tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Boliviana, el CENASAC, la misma Aduana también que realiza importantes comisos de contrabando. Ella en su informe final ha logrado ya comisar más de 700 millones de bolivianos de afectación en el contrabando. Esta es una cifra muy importante, puesto que de alguna manera rompe las metas que se habían establecido. Por otra parte, dentro de las actividades ya como datos voy a referirme a la participación de las Fuerzas Armadas, en la anterior gestión se han realizado más de 19 mil operativos en la lucha contra el contrabando en diferentes puntos fronterizos. Se ha afectado significativamente también al tema de los vehículos indocumentados, particularmente en la frontera con Chile. Tenemos alrededor de casi de 700 vehículos que ya se han comisado y los mismos también han sido en algún momento introducidos a la aduana. ¿Qué se hace con todas las mercancías que se comisa en diferentes puntos fronterizos? Hay normativas que tiene la aduana nacional, la foro correspondiente, como decía anteriormente, y una vez que tiene esa situación, todos los datos de comisos, uno los tramita, se hacen las ofertas a través del internet para poder en algún momento también esto, que muchas personas pueden acudir también vía internet a las subastas públicas que la aduana nacional. Y por otra parte, todos los restos, las mercancías también pasan al control y del Ministerio de la Presidencia, quien se encarga en algún momento de hacer esta definición del producto, dónde va a ir insertada, sean vehículos indocumentados, sean mercancías de línea blanca, negra, a través de las normas que también tiene el Ministerio de la Presidencia para poder otorgar estas mercancías de contrabando. Le agradezco por este contacto y, por supuesto, nuestro medio de comunicación estará pendiente de todas las actividades que realizan, sobre todo en ese marco de apoyo de la lucha contra el contrabando que le hace mal a la economía de nuestro país. Gracias, viceministro. Muchas gracias, Oscar. A ti las gracias y al medio de comunicación. Y con su vida estaremos atentos en cualquier momento de poder utilizar también el medio de comunicación para informar las actividades que estamos realizando en la lucha contra el contrabando. Muy buenos días, Oscar. Buenos días. Nosotros vamos a continuar con más en esta primera edición de Avia Yala Noticias. Nos vamos a una pausa y volvemos rapidito. Avia Yala Noticias.